Un hecho de lamentar se registró la semana anterior con una menor estudiante del Colegio Normal Superior quien al momento de salir del aula de clases, de salir del plantel educativo y dirigirse hacia su vivienda en la vereda Las Liscas fue abusada sexualmente por un hombre. Este hecho ha generado repudio en toda la comunidad, pues es una menor de 12 años de edad la víctima de abuso sexual. Ya en diversas oportunidades se había dado a conocer a las autoridades locales la inseguridad que se presenta en esta vía pero no hubo reacción alguna para prevenir este lamentable hecho. Ya venía anunciado, aquí se había informado Secretaría de Educación, se informó al rector de la Normal Superior fueron cosas de que se deberían de haber prevenido y no se previnieron. Y es por esta vía hacia la vereda Las Liscas por donde caminaba la menor de 12 años de edad en el momento en que fue sorprendida por un hombre quien la ataca y abusa de ella sexualmente. La niña se desplazaba por esta vía a pie debido a algunos inconvenientes que se han venido registrando en el servicio de transporte escolar. Sin embargo, se asegura que la menor no tenía la compañía de sus hermanos como comúnmente se realizaba. Desde hace varios meses los estudiantes de la institución que residen en esta vereda no cuentan con el servicio de transporte escolar, situación por la cual se ven obligados a desplazarse a pie hasta sus viviendas, exponiéndose al peligro. Lo que tiene que dar un certificado y él se ha negado a dar ese certificado y por eso la empresa ha suspendido el transporte. Y mire que si eso se hubiera seguido dando, este caso de violación de esta niña no se hubiera presentado. Y nosotros, yo mismo personalmente con algunos padres de familia se lo comentamos al profesor y fuimos y hablamos con él el día lunes, que fue el día martes, perdón, que fue el día que entraron nuevamente porque hubo un receso de clases, de vacaciones. Entonces, el día martes, ya el segundo día que de clases fuimos, hablamos con el rector y le comentamos, yo le dije, proje, mire lo que se nos está pasando y lo que nos puede pasar porque desde la universidad hacia la vereda hay un sector que es bastante congestionado, vive la gente por ahí, la gente vive humando. Es inseguro, sí es inseguro para nosotros los adultos, ahora imagínense para los niños y mire, mire, mire lo que nos pasó, lo que nos ha sucedido. En este momento tenemos 13 niños, la mayoría de ellas son niñas de la edad de 13 a 14 años, que a mí me preocupa, a mí me preocupa bastante eso porque están en el riesgo. Por su parte, el rector del plantel educativo rechaza este hecho y pide que se haga justicia ante el abuso a una menor estudiante de la institución. Asimismo, se manifiesta que no se brinda el servicio de transporte escolar como se encuentra estipulado en la norma. Lo mismo sucede con una niña, hay una niña que es violentada, la niña puede identificar al sujeto, sabe de quién es, o sea, lo conoce físicamente, pero habrá que ver si hacen las investigaciones. El colegio se encuentra impresionado por eso, eso es imperdonable, en este país hay que asumir unas leyes mucho más fuertes frente a eso. Es decir, creo que el Estado, en su parte legislativa, debe proceder con normas muy fuertes a eso. Vemos que no se hace y que estas cosas se van dilatando y vienen sucediendo en toda parte del país, no solamente violaciones, sino asesinatos de niñas después de violentadas. Entonces, me parece que sobre eso la sociedad en general debe sentarse su grito fuerte al respecto, nosotros también. La niña sale del colegio, se va para la casa, los hermanos no la acompañan, llega hasta allá y le sucede eso, que entre otras cosas, ya lo he dicho, eso no nos puede seguir sucediendo. Es decir, por ser condición mujer no puede ser objeto de violación a todo aquel que se le antoje. No podemos seguir en una sociedad con esta situación que a mí me parece terrible y de la cual estamos haciendo muy poco. Eso sí es cierto. ¿Cómo es posible que las niñas estén siendo transportadas por el municipio durante varios años, cinco o siete años, y hasta ahora no hay transporte y es culpa mía? ¿Desde dónde salió que yo soy culpable de que las transporta o no? Es más, si hay que transportarlas y tienen como, claro, yo firmo, pero tiene que ser un vehículo menor de diez años. Esa es la norma, yo no me la inventé. Tiene que tener cinturones, tiene que tener dos personas, un chofer y un ayudante. Ambos tienen que tener celular con minutos, tiene que tener todos los seguros del caso, tiene que tener las revisiones de ley, tiene todos los días que presentarse para inspección del colegio porque es así y yo con gusto le permito transporte. Pero ahora me están diciendo que yo que no quiero que se transporte en Willis, yo no puedo transportar en Willis. Eso no es de ley. Que eso es transporte especial, no es transporte especial. El transporte especial no puede violentar su propia ley porque entonces todo sería transporte especial. ¿Por qué ahora dicen que yo soy el que lo tengo que firmar y después de siete años de estar viniendo ellos aquí en un G. Willis, ahora tengo yo que firmarlo? ¿Qué sería lo que cambió ahí? ¿Por qué soy yo ahora? ¿Por qué el gobierno no lo da al municipio directamente? ¿O por qué no lo da Secretaría de Educación directamente? ¿Será que lo meten a ellos a la cárcel si pasa algo? ¿O será que al municipio lo meten a la cárcel si pasa algo? No hay ley. Yo necesito que esté dentro del marco de la ley de transporte. Sin embargo, por parte de la empresa prestadora del servicio de transporte escolar, se asegura que se encuentran con los vehículos adecuados para el servicio hacia esta vía en donde el deterioro es evidente. De acuerdo a lo que establece el mismo 1039, en el cual las empresas donde haya zonas de difícil acceso podemos utilizar vehículos que estén afiliados a la misma empresa, tener todas las pólizas contra y extra, garantizando la seguridad a los niños. Además, un vehículo de nueve pasajeros, como el mixto, homologado para ello, el wheelie fue utilizado para que los niños se trasladaran. Y la verdad, no tuvimos ningún inconveniente, debido a que este vehículo tiene doble tracción y la zona donde están los niños, pues, ameritaba ese transporte. Se le pide el que él verifique si esos niños son de esa institución educativa, porque el contrato es firmado por la Secretaría de Educación Municipal, la Alcaldía Municipal y la empresa Cotransacaritama. Nosotros, en caso de Dios no lo quiera de alguna situación, pues, estamos con las pólizas y con una empresa de respaldo para garantizar esta situación. Además, nuestros conductores son personas que se capacitan para manejar cualquier tipo de situación. Entretanto, desde la Secretaría de Educación, se busca dar solución a esta problemática que hoy deja un hecho que lamentar, tras el abuso de una menor de edad. Asimismo, se asegura que los vehículos estipulados para prestar el servicio cuentan con las condiciones adecuadas para llevar a los 13 menores. Tratar de presionar a la institución de que los niños no iban a tener el transporte para que él se diera cuenta de esta situación, pero al fin no hubo respuesta positiva. Lamentablemente, no llega este caso y debemos tomar las cartas respectivas para que esto no vuelva a ocurrir. Prácticamente todos los seguros contractuales para que estos niños, que Dios no quiera, pues, tengan algún percance, pues, estos seguros van a cubrir cualquier eventualidad. Pues, el rector habla de que él no quiera asumir alguna responsabilidad con respecto a algún accidente que se presente. Pues, nosotros como contratantes, como administración municipal, somos los directamente responsables, más el colegio no lo es. Por parte de los padres de familia de esta vereda, se pide a las autoridades tener una pronta solución a esta problemática que ya se había anunciado, pero no se dio atención alguna. Que entienda, que nos colabore a firmar este certificado. Él no le está comprometiendo que vaya a firmar un convenio. A él se le está solicitando que firme un certificado donde los niños sí se están trasladando en transporte. En esos momentos se adelanta el proceso investigativo por parte de la Policía Nacional para poder esclarecer y hacer justicia ante este hecho, ante el abuso, con una menor de 12 años de edad hacia la vereda Las Liscas. Con cámaras de Iván Alonso Navarro, Marlene Navarro, para el informativo TV San Jorge.